Me has regalado abrazos y la ilusión de un niño Desde el otro extremo del cristal Me has dado mil sonrisas y brillo a mis estrellas Haciendo sueños realidad Momentos tan perfectos que sin ti no existirían Llevo en mi memoria viva tu fotografía Gracias por prestarme tus pupillas Dejarme de alegría y contagiarme de tu amor Por tu tiempo delicado y suspiros escuchados El capítulo de nuestro corazón se dibujó Y es que estamos conectados en presente y en pasado Tú y yo creamos los nuevos recuerdos Un año más contigo de risas y sorpresas Cariño, luz, amor y paz Me has acompañado en las buenas y en las malas Por ti la historia seguirá Saber que estás ahí sin importar si es noche o día Sintiendo tus caricias cerca o en la lejanía Gracias por prestarme tus pupillas Recargarme de alegría y contagiarme de tu amor Por tu tiempo delicado y contagiarme de tu amor Por tu tiempo dedicado y suspiros escuchados Y el capítulo de nuestro corazón se dibujó Y el capítulo de nuestro corazón se dibujó Y es que estamos conectados en presente y en pasado Y yo creamos los nuevos recuerdos 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 Come up to meet you Tell you I'm sorry You don't know how lovely you are I had to find you Tell you I need you Tell you I set you apart Tell me your secrets And ask me your questions Oh, let's go back to the start Run inside